Carga los huevos bien puestos y su escuadra bien facada Por sus compas saque el pecho y su presencia es pesada Anda chueco pero es derecho, se codea con gente sanguinaria Y es gente de alto peligro, su business a otro nivel Trae la vida en un hilo, muy cumplido en el deber Aunque lo miren pollito, escallo y trae la muerte con el Dice mi compa pollito, también mi palabra pesa Yo sostengo con los huevitos lo que solte con la lengua Mi escuadra carga seis gritos y yo la muerte entre ceja y ceja Y hay nomas pa' que vayan, digan compa, puro impecable De mirada intimidante y valor inquebrantable Cuando va a cumplir la orden, siempre se rifa su suerte No hay fuerza humana que lo detenga, siempre ha cumplido la orden Vámonos muriendo party, son los gajes del oficio Hoy me matan, mañana me entierran, así lo dijo el pollito Me de morir cuando Dios quiera, no cuando quieran mis enemigos Ya me voy, ya me despido, no se queden preocupados El nombre del no lo dijo, el corrido fue censurado Vive más el que menos sabe, ya es un dicho comprobado